Chintenti, Mami Gondi, Mami Bernardo de Jesús, Arturo de Jesús, y Reveriando de Jesús Chintenti, Mami Gondi, Mami Gondi, Mami Gondi, Mami Gondi, Mami Gondi Chintenti, Mami Gondi, Mami Gondi, Mami Gondi Chintenti, Mami Gondi, Mami Gondi Chintenti, Mami Gondi, 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 Mami G ¡Suscríbete! Un saludo especial para la familia Villanueva Hernández En Ometepet Guerrero Caminando por la calle una chica yo encontré Tenía una linda sonrisa que luego, luego me enamoré Caminando por la calle una chica yo encontré Tenía una linda sonrisa que luego, luego me enamoré Me acerqué juntito a ella, su nombre le pregunté ¿Cómo te llamas preciosa que te quiero conocer? Me acerqué juntito a ella, su nombre le pregunté ¿Cómo te llamas preciosa que te quiero conocer? Sonriendo me dijo así, con ternura me dijo así Soy la que tú ya deseabas cariñito, ven a mí Sonriendo me dijo así, con ternura me dijo así Soy la que tú ya deseabas cariñito, ven a mí También mandamos saludos para el licenciado Vicente López Carrasco En Malinante Pet Guerrero Y para el señor Benito Azúrez Comovor Con mucho gusto le dije, siempre estaré junto a ti Para no separarnos nunca, siempre serás mi vivir Con mucho gusto le dije, siempre estaré junto a ti Para no separarnos nunca, siempre serás mi vivir Sonriendo me dijo así, con ternura me dijo así Soy la que tú ya deseabas cariñito, ven a mí Sonriendo me dijo así, con ternura me dijo así Soy la que tú ya deseabas cariñito, ven a mí Y un saludo, para el licenciado Cirilo Comovor Díaz De Atamajal Cinco del Monte Uy, uy, uy Y para toda mi gente De Atamajal Cinco del Monte Y para la gente De Atamajal Cinco del Monte Sonriendo me dijo así, con ternura me dijo así Soy la que tú ya deseabas cariñito, ven a mí Sonriendo me dijo así, con ternura me dijo así Soy la que tú ya deseabas cariñito, ven a mí Sonriendo me dijo así, con ternura me dijo así Soy la que tú ya deseabas cariñito, ven a mí ¡Gracias!